Sí, me parece que dos dedicatorias en realidad. Una es el momento que están viviendo estudiantes y creo que es un momento que nos tiene que llevar a reflexionar y a unirnos como familia. Digo, no son buenos tiempos, sabemos lo que es esto, no es la primera vez que nos pasa, es la historia. Hay momentos buenos, momentos malos, creo que en los momentos malos es cuando uno tiene que unirse. Entonces creo que esta canción habla un poco de eso. Pero vaya si habla de eso. Y por otro lado se la quiero dedicar a un amigo que está jugando un partido difícil y el otro día le mandé un mensaje diciéndole que yo le mandaba un abrazo tan grande como el gol que él le hizo a Vélez. Así que dedicada para Martín Mazzucco y deseándole que este partido se gane por goleada. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas. Que caer no es ceder si has conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes y el laurel no es eterno en su verdor. Horizonte sonoro de clarines y muchedumbre de pañuelos blancos. A tanta gloria permanente marcó y al boroto triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas. Que caer no es ceder si has conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes y el laurel no es eterno en su verdor. Adelante Mazzucco, adelante, con el paso marcial ánimo tenso. Alta la frente y lazado el pecho y la casaca bicolor. Adelante Mazzucco, adelante, con el aire cabal del vencedor triunfante. Adelante Mazzucco, adelante, con el aire cabal del vencedor triunfante.